lectura del santo evangelio según san juan capítulo 14 versos del 7 al 14 por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos si me conocierais a mí conoceríais también a mi padre ahora ya lo conocéis y lo habéis visto felipe dice señor muéstranos al padre y nos basta jesús réplica hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces felipe quien me ha visto a mí ha visto al padre como dices tú muéstranos al padre no crees que yo estoy en el padre y el padre en mí lo que yo os digo no lo hablo por cuenta el padre permanece en mí él mismo hace las obras creedme yo estoy en el padre y el padre en mí si no creed a las obras en verdad en verdad os digo el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al padre y lo que le pidáis y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si me pedís algo en mi nombre yo lo haré palabra de dios gloria a ti señor jesús